Hola, ¿cómo están? Me llamo Constanza Segovia Capelli, tengo 27 años. Actualmente trabajo como modelo y soy bailarina profesional de ballet y de espectáculo. ¿Ahora? ¿Ya? ¿Vamos? Bueno, yo creo que me deberían elegir porque la verdad es que siento que tengo una historia súper importante que contar. Así que estoy súper entusiasmada a que me puedan escoger y nos conozcamos más allá. Constanza, te vaya muy bien. Ojalá llegue a la final. Muchísimas gracias. Vamos con todo. Constanza ingresa a la casa de Gran Hermano. Ay, 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 ay. ¡Bienvenida! Me encanta que te vayas. ¡Qué hermoso! ¡Qué guapo! Bueno, me llamo Connie Constanza, pero me pueden decir Connie. Soy de ballet. ¡Bravo, bravo! Yo soy muy cariñosa, güey. Me gusta mucho el cariño. ¡Muy! ¡Bienvenida! Pero aquí con más. Ya. Mirá, mira, no hay. ¡Bienvenida! Soy muy alegre. Soy cero conflictiva. ¿Quién pasó a ti? Ahora recién tú. ¿Y sin copete por qué no lo hiciste? Está en monplaca. ¿Y sin copete por qué no lo hiciste? Da lo mismo el copete, Ariel. Da lo mismo el copete, Ariel. ¿Y por qué no lo hiciste antes? Cuando no lo hagan. Estoy diciendo que cuando tú peleases con las texas, ¿pero me vas a dejar hablando solo? Siento que el modo en que Connie actuó después de la conversación tampoco fue el adecuado. Pues metió el tema del alcohol, que es un tema que es muy sensible para mí. Conocí a mi expareja y me metí full en las drogas. Y estuve, bueno, llevo teniendo una terapia ya de cinco años de rehabilitación. Nada, pedirles disculpas por las palabras que utilicé con ustedes. ¿Ves? Me salí de madre por ese tema que me sensibiliza mucho. ¿Sí? Lo amo, Mar. Quieto. De patita. ¿Alguno de ustedes dentro de la casa quisiera adoptar definitivamente el bigote? Él ya eligió. Como que nos elegimos mutuamente. Es un mamá, güey. Decidí que me lo quiero llevar. ¿Por qué reaccionas así siempre con un copete? ¿Qué tiene que ver el copete? ¿Quería hincarme en alguna güeya? Mira su cara cagada de la risa. Yo nada más estoy diciendo esto. Mi problema nunca fue con el copete, fue con la cocaína. Hueona de cerebrada. Y tú vas y hablás con esta hueona como si nada hubiese pasado. Oye, ¿por qué le molesta que hable con nosotras la clínica si yo me llevo bien con la clínica, ¿cachai? Entonces vos llegás y hablás con esta hueona que más encima se está hueá. Creo que hay malos entendidos. Hay algo que tú tienes que conversar con ella en privado. Pero todas te queremos como conocer más y espero que puedas como conocernos más. Y que sepas que nosotros también somos una contención súper real y súper de verdad. ¿Pero eres vio o eres 100% de teatro? Yo también soy vio, alguien más epi aquí. Y otro. Río seguro. ¡Vaya! ¿No te reaccionas? ¿Ya? No, he tenido un pelo. ¡Ah! Un día te lo voy a dar un pelo. Sí, dámelo. ¡Ah, mirá! ¡Estás enamorada! No, hueona. ¿Pero no te gusta? Sí, pero no para enamorarme. ¿Tú crees que de verdad yo, Sebastián, a mis casi 30 años yo de verdad me voy a dejar convencer de que yo soy la culpable o que yo estoy trago nada? ¿Cómo me pudiste decir esa hueá? Pues que me tenís chato de la hueá, porque es mucha acumulación. Y lo que te aconsejo es que te alejes de él. No tenés por qué esta raya, ¿caché? Pero esta hueá te está haciendo un hombre. Atención, por favor, Sebastián, Constanza, recuerden que han bebido alcohol y, en consecuencia, no pueden tener sexo. La cena ha finalizado. Deben regresar a la casa. Queríamos saber si pasó algo en la fiesta que no nos sacaron. ¿Por qué nos sacaron? Si estábamos tan bien, estamos en llamas. La fiesta duró lo que dura siempre. Mentira, ¿en serio? ¿Se pasó tan rápido? Lo que pasa es que lo pasaron muy bien, parece. Ya ponte un tema ahora. Yo no soy... No, no, no pasó nada. Gracias. Pero ahora sí. Buenas noches, Connie. De que tu boca se transforma lentamente en tu tío. Hablaste como 40 minutos con ella. No fuiste capaz de decirle, oye, ya para tu hueá. Sé claro, ¿qué hueá querís? ¿Vais a sacar la hueá del copete? ¿La me vais tirando la pelada? ¿Y ni siquiera me lo decís en la cara? ¿Con qué? ¿Dime con qué? ¿Me vais tirando la pelada? Dime con qué atrás. ¿Dime con qué? ¿Dime con qué? ¿Dime con qué? ¿Dime con qué? No, no, déjala, déjala. No, déjala, déjala, déjala. No, 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 déjala, déjala. Soy ordinaria, soy perra, soy maldita, soy zorra. El hueón ni te pescaba, loca. Te metí en la cama del hueón en pelota. Pero afuera, ya afuera. Y te querés pelear conmigo por un hueón que vale mierda. Guajita. Ándate a la mierda. Te quedás y te hago la vida puta imposible porque a mí me fallaste como amiga. Me parece lamentable porque yo una vez más confié plenamente en ti y siento que te equivocaste. Conmigo es un todo, es nada. Te voy a decir algo. ¿Sabes que yo no me gusta estar dando explicaciones porque yo soy yegua? Yo a veces no te cuento porque tú empiezas a llorar y yo me carga cuando llora. Eso. Si usted se quiere abonar con la Fran y con Seba, haga la hueá que quiera, pero a mí no me habla. No cansa nada. Tranquila. A ver, yegua lo que le digo. No, ya, ya. Oye, no me vas a tocar. No me vas a tocar. Te vaya a ir, te vaya a ir, te vaya a ir. O se va ella o me voy yo. Me importa, no me importa nada. Yo me voy de aquí. Amiga, me voy. Ya lo decidí. No te vas. Amiga, ya lo decidí. No aguanto más a esta hueá. No aguanto. Yo nunca pedí oficialmente que te expulsaran. Yo nunca he dicho que no. Igual es sentido que tú no confías en mí. Es que no, ahora no es lo mismo. No aguanto más a esta hueá. Es el último ñeñe. Y el último ñeñe. Ya está. Vamos, Lolita, a la intención de esta aventura. Vamos. Querida Constanza, ha llegado la hora de dejar esta casa a la que le has entregado tanto. Ha sido un placer recibirte. Vic, te quiero muchas, muchas gracias por todo lo que hiciste, por todo lo que me enseñaste. Esa voz que me diste tanta tranquilidad cuando quise abandonar. Te quiero mucho y te llevaré siempre en mi corazón. Buena vida, mi querida Connie. Mi ave Fénix. Y cuida mucho de Bigote. Siempre, él es mi hijo, así que no te preocupes. Hasta siempre. Ha llegado el momento, mi Pincollita. ¡Bigote Show! ¡Gracias! Connie. Connie. Te quiero, te quiero. Igual.